Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que para este capítulo 109 en el desafío 20 años. Para nadie es un secreto que el desafío 20 años se ha destacado como uno de los programas más populares en la televisión colombiana. Gracias a su larga trayectoria en los medios, a lo largo de sus numerosas temporadas ha capturado la atención de muchos, incitando a los espectadores a apoyar a sus concursantes favoritos. La final está aún más cerca y por fin se conocerá el ganador de los 1.200 millones de pesos. Los finalistas Kevin, Caroline, Darling y Natalia se enfrentarán a unas duras pruebas individualmente, en donde dos participantes serán eliminados y sólo dos llegarán a la final. Se dará inicio a la final del desafío 20 años, en donde un solo participante se ganará el millonario previo. Comentan por diferentes spoilers por redes sociales que la primera prueba de semifinalistas saldrá Natalia y Vi. Luego saldrá eliminada Caroline con Jerry. ¿Quién será el ganador de este desafío 20 años? ¿Kevin con Guajira o Darling con Sensei? ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. Adiós. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.